Se aprende a vivir viviendo, que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena, que a pesar de todos los males, la vida es buena. Los caminos de este mundo son tanto como queremos, a veces lo que elegimos es más de lo que... Hola, buenos días, éxito para este nuevo programa, buen día, y ya tenés la lista de la música de los 80, me pone Mónica. Fanática total, fanática total. Pero Mónica, escuchá estos temas, no recuerdo esto. Hay personas que ya no están acá, entre nosotros. Sí, exacto. Él es uno de los que lamentablemente y tontamente, por los accidentes y cosas de la vida, seguro que el de arriba lo quería para que le cantara. Por ahí es así. Está haciendo show ahí arriba. Y a lo mejor. ¿Y este? Oh, este también se lo llevo a cantar. Ah. Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende, si me falta un mirar. Soy ceniza. Arriba, San Juan, vamos, San Juan, arriba. Vamos con los mensajitos, vamos, 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 San Juan. Dame el fuego, dame, dame el fuego. Dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe de dónde va. Tony, querido, no lo he saludado y la productora me va a tirar las orejas. Tony, querido, muy buenos días tenga usted en este domingo placentero. A usted va dirigido el saludo y a toda su extensa familia. Muchas gracias, Jorge, igualmente para vos. El placer enorme de saludarlos. Buen día para vos y toda la audiencia. Saludo a la productora, un beso enorme. Y que la estamos extrañando acá, que los sanguchitos no se olviden. Pero no, tenemos un día, un domingo totalmente distinto. ¿Se acuerda del domingo pasado que estábamos así medio rauchos, feos, gris? Sí, 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 horrible. Horrible el domingo. Bueno, hoy totalmente distinto. Sí, nada, se viene caminando divino, divino. Qué lindo noviembre que hemos arrancado. Ojalá siga. Imagínate para... Lindo climatológicamente. Sí. Lo que viene después del 19, que Dios te ayude. Sí, ahí vamos a estar más hundidos que nunca. Por bien. Pero, no, en tema climático, se esperan muy, pero muy lindas las temperaturas ya listas para armar la pelopincho, poner los juanetes sobre el remojo. Y comer algo y tomar algo fresquito en las noches. Porque, según el servicio meteorológico, vamos a llegar hasta una temperatura de 34 grados. Hoy. No, en lo que va a comenzar la semana a partir de mañana. Pero hoy una temperatura sumamente agradable, con una máxima de 32, pero la temperatura actual es de 23 grados 7 décimas con el cielo totalmente despejado. El viento sopla desde el sector subeste a 11 kilómetros promedio en la hora, baja la humedad 28% solamente. Perfecto. Estamos ideal. Perfecto. Perfecto. Así que, por eso, le digo a Marielita que se venga producido, porque vamos a ir a tomar algo. Perfecto. Perfecto. Marielita, te producí impecable. Y que traiga mercado pago, es decir. No basta un amor. Bueno, encarado. Perdónenlo, por favor. No sabe lo que dice. No. Vamos preparando a Rosarito Flores, a David Bisbal y a Antonio Orozco, porque qué bonita que es la vida, pese a todo. Qué bonito que es poder estar todos los domingos acá junto a ustedes, tener esta retribución que tienen ustedes para con nosotros. Permítanos escuchar y escucharnos y nada, qué linda que es la vida, qué bonita, pese a los insabores que a veces nos aquejan. Pero esto es, esto es la vida, una de cal y una de arena. Pero más allá de todo, la vida no es bella, la vida no es fácil, pero la vida es bonita. Qué bonita, qué bonito. Qué bonito cuando te veo, ay, y qué bonito cuando te siento, y qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí. Y qué bonito cuando me hablas, ay, y qué bonito cuando te callas, y qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Y que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre estará, y que nunca a mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor, todo tu ser, sí, tú serás. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Ay, y que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre estará, y que nunca a mí se apartará, y que nunca a mí se apartará. Ay, qué bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra entre mis dedos, qué bonito poder sentirte así, siempre así. La verdad, qué bonito, qué bonito sentirnos así, qué bonito querernos así, qué bonito aceptarnos así, qué bonito, qué bonito poder vivir. Qué bonito es levantarte todas las mañanas y poder ver, poder oler, poder hablar, poder escuchar, poder levantarte de la cama, poder ir a hacer pis. El pis, el pis, que uno cree que es algo común, no, no tenés idea cuántas personas tienen problemas de diálisis y de cosas terribles, y el pis no es común. Qué bonito, qué bonito que todos pudiésemos ser mejores y estar mejores, vivir mejores. Qué bonito, qué bonito, realmente qué bonito. Qué bonito lo que me ha enviado mi corresponsal en España, Silvia, fanática de don Domingo Fautino Sarmiento, que ayer estuve tomando un café con don Domingo, ahí en el Carrascal. Me invitó a la casa, pasamos un ratito, tomamos un café y me ha prometido que el domingo próximo viene Domingo Fautino Sarmiento a charlar con nosotros. Pero Silvia, como es fanática total, me ha enviado un par de imágenes muy particulares, muy especiales, que tienen que ver con dos casas que se encuentran ubicadas en Buenos Aires, y que han sido la casa de San Juan, perdón, en Buenos Aires, un legado, un importante legado que dejó el maestro y que hoy es un museo para visitar, como lo es la casa de acá de San Juan. También él vivió mucho tiempo en el Tigre, en el Tigre hizo cosas de avanzada, hizo cosas de avanzada. Yo algún día acá comentamos las plantaciones y las cosas que hizo por Tigre, realmente, si lo supiera a masa, se moriría, vamos a ponerle una cuota de humor. Fantástico lo de Sarmiento, ahí seguramente ustedes tienen las imágenes. La casa de Tigre, tuvo varios propietarios antes, pero después de que perteneció a Domingo Fautino Sarmiento, a la casa se le hizo como un cerco, como un cerramiento de protección contra las inclemencias climáticas, y ahí la ven ustedes y parece una casa como envuelta en un nylon, en un plástico. Fue una manera que encontraron los arquitectos de protegerla y de guarecerla, y de que hasta el día de hoy quienes van puedan verla y puedan visitarla. Estas son algunas de las cosas lindas e interesantes que Silvia siempre nos envía desde Palma de Mallorca, en España. Silvia Garramuño Batesati, querida amiga, vecina de toda la vida, de toda la vida. Sos una persona entrañablemente agradecida y buena, y bueno, desde ya, muchas gracias por estas imágenes que nos has enviado. Sé que sos una fanática lectora de todo, pero en especial sé que sos muy servientina. Así que bueno, el domingo próximo va a estar domingo, y si a vos te parece, te voy a hacer dialogar directamente con él. O sea que vas a poder preguntarle un par de cositas directamente a don Domingo acá en el estudio. Te mando un beso grandote para vos, para tus hijas, para toda tu familia, y nada, un beso grande, y que siempre estés presente con todos estos aportes tan lindos que nos haces, y gracias, gracias flaca. Gracias porque sé que te gustan todas estas cosas culturales, sé que apoyas la cultura, sé que te interesan todos estos tipos de cosas, y bueno, nada, te lo agradezco mucho, mucho.